¡Vamos, chulas! ¡Chulas! ¡Eresos, chulos! ¡Vamos! ¡Chulajos! ¡Chulas! 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 Un chico de una casa un postilero con la crema de la indirectora edad. Y la visión de un firopo de el mejor cielo más solos que en la carne de Andalás. Marín, 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 pedazo de la España en tierra fin, por algo que hizo Dios, la cura de mi quiere subir. Marín, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus hermanas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver en lo que es que me afina, y el mar la tengo linda cuando llegues a Marín. Y la tengo linda cuando llegues a Marín, ¡que sí! Gracias.